Primero hablaremos un poquito de lo que es la epidemiología, es la primera causa de muerte en los países desarrollados. Supone un 50% de las muertes que se tienen, seguida de los tumores. Muchos pacientes piensan que la muerte viene por los tumores y ya está, no tienen en cuenta que el 50% no son los tumores, sino que son por problemas secundarios a los factores de riesgo cardiovascular, que es de lo que vamos a hablar. Suponen al año uno de cada tres fallecimientos, estamos hablando de unos niveles de mortalidad muy altos. En varones la primera causa suele ser la enfermedad isquémica del corazón, que esos son los infartos, y luego en las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares, que esos son los infartos cerebrales y demás. ¿Qué significa el riesgo cardiovascular? Pues es la probabilidad de presentar un evento cardiovascular en un periodo de tiempo. Existen unos condicionantes endógenos, o sea que tenemos nosotros mismos, y unos exógenos, que estos son los que incrementan la probabilidad de padecer o de morir por un evento cardiovascular. En la imagen que hemos puesto ahí tenemos un infarto donde vemos que una placa de ateroma ha parado en una parte del corazón y esa parte que tenemos de color gris, esa parte se ha muerto, ha quedado isquémica. Y lo mismo puede pasar, eso pasa normalmente en los varones, y en las mujeres tenemos los ictus. En esa parte ha dado un ictus en la temporal y ha paralizado toda esa parte. Como hemos dicho, existen factores que son endógenos y exógenos. Los endógenos son los nuestros, no se pueden modificar, no podemos cambiar de edad, se puede cambiar de sexo pero no variaría a lo que es a nivel de riesgo cardiovascular, y los marcadores genéticos, los que heredamos. Y luego los exógenos, que sí son modificables. Entonces, modificar, ¿qué podemos modificar? El tabaco, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, la dieta, el alcohol. Todo eso nosotros podemos modificarlo, ¿vale? O sea, que son más cosas lo que se puede modificar que lo que no podemos modificar. Luego podemos hacer mucho para esos factores de riesgo cardiovascular. Y sabemos lo que la prevención es bastante importante para evitar que se lleven a cabo o incluso retrasar que aparezcan en algún momento. Justo. Y aquí tenemos pues eso, los factores que hemos dicho, que está la hipertensión, el control de la tensión tiene que ser menor de 140-90, la glucosa por debajo de 110, intentar no estar obesos, un índice de masa corporal por debajo de 25, el colesterol, no fumar y realizar ejercicio. Bueno, vamos a hablar del tabaco. Los fumadores presentan una mortalidad por cardiopatía isquémica del 70% superior a los no fumadores y un riesgo coronario dos veces superior al paciente que no es fumador. Es una causa muy importante que hemos dicho de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y de enfermedad arterial periférica. Eso qué es, eso son las varices, la gente que viene diciendo me pesan mucho las piernas, me han salido úlceras, pues si dejan de fumar todo eso mejora. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuándo se obtienen los beneficios de abandonar el hábito tabáquico? Pues se obtienen de manera instantánea reduciendo el riesgo al 50% después de un año sin fumar, pero se equipara a un no fumador a los 15 años. ¿Vale? La hipertensión. Pues la hipertensión también aumenta mucho lo que es el riesgo de enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, eso es que el corazón no funciona todo lo bien que debe de funcionar, no bombea bien, ¿vale? Y de hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda significa que el corazón como sufre, la forma que tiene de compensar ese mal funcionamiento es hipertrofiándose, haciéndose más grande todavía, pero que se haga más grande no significa que funcione mejor, al contrario funcionará peor, ¿vale? Los objetivos de la tensión son, en la presión arterial sistólica, que esa es la alta, que decimos todos, es en menores de 65 años entre 120 y 129 milímetros de mercurio y mayores de 65, más de 80 y cualquier paciente que tenga insuficiencia renal crónica es entre 130 y 139. Y todos estos, la baja, que es la presión arterial diastólica, tiene que estar entre 70 y 79 milímetros de mercurio, ¿vale? Esa es la baja, la que conocemos, el alta y la baja, pues esas. La hipertensión es, ¿cuándo la definimos? Pues es una elevación persistente, ¿no vale? He tenido una crisis de hipertensión, bueno, pues habrá pasado algo puntual, no significa que seas hipertenso, sino tiene que ser algo continuado en el tiempo. Y las tensiones tienen que ser mayores de 140-90 para decir que ese paciente es hipertenso, ¿vale? La hipertensión, mucha gente dice, pero si es que no me noto nada, y es verdad, no te notas nada, por eso se le llama el mal silencioso, porque cuando nos da los síntomas ya es que el corazón ha cambiado la forma, ya hay efectos, o sea, tenemos efectos secundarios, ¿vale? La hipertensión supone que hay más necesidad de oxígeno en el corazón. Los riesgos, como hemos dicho, como todos, pues va a tener problemas de corazón, infartos, aginas, insuficiencias cardíacas, a nivel renal el riñón funciona cada vez peor, a nivel cerebral hay hemorragias o infartos, y a la larga todo eso de que generan una demencia, ¿vale? Una demencia es cuando la cabeza de las personas dice, es que ya no está bien, no está en sus cabales, pues no es que se haya vuelto loco, es simplemente que ha tenido muchos infartos cerebrales y hace que las funciones del cerebro normal no vayan bien, entonces empezamos a decir cosas que a lo mejor no decíamos, o olvidamos cosas, por ejemplo, ¿vale? Si no lo tratamos todo eso, pues habrá un empeoramiento. Con la hipertensión sí que es verdad que acaba afectando a los vasos sanguíneos, comparándolos con tuberías, por ejemplo, cuando hay más volumen de agua, en este caso más volumen de sangre, acaba dañando las paredes de los vasos sanguíneos. Pueden ser vasos sanguíneos pequeños o vasos sanguíneos de mayor calibre. Entonces todo esto al final acaba repercutiendo en los daños renales, el daño al corazón y el daño cerebral, por ejemplo. Es algo que sí que es verdad que no se da muchos síntomas hasta que no está muy alta o por casualidad se controla la tensión y de repente aparece alta. Entonces es donde deberíamos iniciar el seguimiento de ese problema. Aquí hemos puesto nosotros una foto, porque a veces les decimos a los pacientes que se compren un tensiómetro, ¿vale? Pero dicen, es que yo no sé cómo funciona el tensiómetro. Pues da igual la marca que compres, los tensiómetros son todos exactamente iguales. El de arriba es el número más alto, número más alto, pues la tensión alta. Y el de bajo, el de en medio, es la baja, ¿vale? Siempre va a ser el número inferior al de arriba. Y el que está más bajo, que por ejemplo en este caso es 70, pues eso es la frecuencia cardíaca, es la velocidad a la que va el corazón, ¿vale? Pero el número más alto, la tensión alta, que es la presión arterial sistólica y la de abajo, la de 78, que es más bajita, la tensión baja, o sea, la baja que dicen y sería la presión arterial diastólica. La hipertensión, pues puede afectar, como estamos diciendo, a nivel renal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues ese de la derecha es un riñón normal, es un riñón grandecito, que los bordes están todos bien definidos, orinas bien, cuando hacemos analíticas no hay proteínas en la orina, en cambio el de al lado se ve un poquito más pequeño, está más rugoso, ha perdido el funcionamiento, no filtra como debe de filtrar, ¿vale? Los riñones se encargan de filtrar. Si no funcionan bien, pues entonces habrá problemas. La dislipemia es el colesterol. El colesterol total sí que se ha visto que está muy relacionado con la mortalidad por cardiopatía isquémica, ¿vale? Y el incremento del HDL, el HDL es el colesterol bueno que conoce la gente, pues cuanto más alto, más factor de protección tenemos, pero que tengamos el HDL alto no quiere decir que, ¡ala, ya está todo! No, hay que seguir vigilando. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, nos referimos sobre todo a que con el colesterol un poco elevado se obstruyen los pasos sanguíneos, entonces no llega a haber el riego suficiente que debería. Y en el caso del corazón, en este caso, se traduce a que no llega suficiente oxígeno al corazón y una parte del corazón puede llegar a morir por ese acontecimiento. Luego está la obesidad, ¿vale? La obesidad androide o central es la gente que tiene la barriga así más rellena. Da igual que sea hombre que sea mujer, con que tengamos el perímetro abdominal más amplio, pues incrementa el riesgo de factores de riesgo cardiovascular. Es distinto una mujer que un hombre. Una mujer se considera que ya tiene una obesidad androide cuando tiene un perímetro abdominal de más de 88 centímetros y un varón cuando es más de 102, ¿vale? Y luego, ¿cómo se mide si está obeso o no está obeso? Pues con el índice de masa corporal, que eso lo que se hace es el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros cuadrados. Y eso sale un número siempre. Entonces, cuando nos sale entre 25 y 29, es sobrepeso y la mayor parte de nosotros estamos en ese. Y cuando es mayor o igual a 30, ya es obesidad. Y ya más de 40 es una obesidad mórbida, que eso ya es una obesidad patológica. Este tipo de obesidad tiene mucha relación con los estilos de vida. Hay otro tipo de obesidad que es la ginecoide, que es más en forma de pera, pero eso tiene que ver con los factores genéticos, más que este. Este con los estilos de vida se podría llegar a cambiar, a modificar o no llegar a este tipo de obesidad. Entonces, los objetivos de prevención de los eventos cardiovasculares son evitar que empiecen estos factores de riesgo, retrasar la morbilidad, retrasar el inicio de las discapacidades que ocasionan estas patologías e intentar prolongar la vida del paciente. La diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica que se produce a consecuencia de que o bien el páncreas no funciona porque no segrega bien la insulina, o bien, aunque la produzca, no hace su efecto. De manera que, ¿qué pasa? Que se va acumulando la glucosa en el torrente sanguíneo y no entra dentro de las células. Cuando pasa eso, aparece la hiperglucemia. No funciona bien el páncreas. Cada vez fabrica menos insulina a lo que produce o la que produce no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay una hormona que se llama GLP-1 que a vosotros al principio da igual, pero nosotros sí porque nos vale para las medicaciones que hay que dar, ¿vale? Lo que ayuda es que se absorba bien esa insulina. Si no funcionan todas estas cosas, pues lo mismo. Se acumula la glucosa en el torrente sanguíneo y aparece la hiperglucemia. Hay muchas enfermedades que van de la mano de la diabetes. Bien porque condicionan el pronóstico que pueda tener o porque acaban predisponiendo el que se llegue a tener la diabetes. Por ejemplo, la dislipemia, que ya hemos hablado antes de ella, que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, de las grasas. La obesidad, la hipertensión arterial o el tabaquismo. Son condicionantes al final que van a ayudar a ver el pronóstico que pueda tener un paciente. En cuanto a la diabetes, podemos diferenciar entre complicaciones agudas y crónicas. Las agudas tienen que ver con, por ejemplo, la hipoglucemia, que es una glucemia elevada, una glucemia capilar mayor de 200 y una hipoglucemia cuando baja de 70. En este caso, este tipo de complicaciones sí que habría que atenderlas de forma moderadamente urgente, según cada caso. En cuanto a las complicaciones crónicas, tiene relación al final con la afectación al sistema circulatorio, pero ya debería de ser un mal control de la glucemia a lo largo del tiempo. Se traduce al final en complicaciones microvasculares, que tienen que ver con los pequeños vasos, o en complicaciones macrovasculares, ya a mayor calibre. Las microvasculares, por ejemplo, estarían en la retinopatía diabética, que es una afectación degenerativa de los vasos sanguíneos de los ojos, que a la larga puede producir o que hay algún sangrado que se acabe desprendiendo en la retina y demás, incluso acabar en ceguera. La nefropatía diabética, al afectar a los vasos sanguíneos del riñón, produce que no se filtre del todo bien y que al final el riñón también puede acabar cambiando su forma y su función al final. Y la neuropatía diabética es la afectación al sistema nervioso y podría acabar en un pie diabético, al perder cierta sensibilidad, al perder sobre todo la sensibilidad. Sí, se originan esas úlceras que son las que dan los problemas realmente. Y luego macrovasculares, al final tiene que ver con aterosclerosis. Las venas se acaban calcificando, se vuelven más duras, se obstruyen y eso afecta a órganos de ana como el cerebro, el corazón y, bueno, sobre todo eso. La neuropatía diabética es algo que es progresivo, no se produce de un día para otro, por el mal control que hemos dicho antes, porque no nos hemos dado cuenta de ciertos sucesos. Para eso hacemos una serie de pruebas, por ejemplo, la del monofilamento. El monofilamento realmente es un filamento en el que presionamos ciertos puntos de la planta del pie para ver la sensibilidad que pueda tener esa persona. Se debería de hacer cada año o cada X tiempo para ver la evolución de cada paciente. El diapasón, que es un instrumento metálico, pasa ahí a llenar el ensino. Claro, este. Tiene que ver con la vibración. No solo es comprobar los puntos dolorosos o la sensibilidad del filamento, sino también la vibración, por ejemplo, y eso lo haríamos mediante el diapasón. Hay gente que puede tener directamente analgesia, puede no sentir nada, o incluso hay casos en los que los pacientes tienen el dolor aumentado, la hiperalgesia. Eso habría que controlarlo, sobre todo para la prevención de lesiones en los pies. Se afecta sobre todo a los nervios de las zonas distales, en los pies, incluso en las manos. Entonces, en los pies sí que es verdad que deberíamos de reforzar o comprobar cada cierto tiempo, o de forma diaria, que no haya ningún tipo de lesión, por ejemplo. Y que acabe en una ulcera, que ya sería como evitar eso. Hay que evitar siempre la ulcera, porque las ulceras, cuando una vez que aparecen, como son pacientes que ya de por sí el riñón no funciona bien, las medicaciones no todas podemos darlas a las dosis que corresponden y demás, pues hay veces que tardan muchísimo en curarse. A veces curamos una y de repente aparece otra. Entonces siempre hay que intentar evitar que aparezca, porque así no habrá problemas. Y el problema es ese, es que como se pierde la sensibilidad y los pies no es una cosa que nosotros nos estemos viendo continuamente, pues a veces hay pequeñas roces o de zapatos, deportivas, zapatos que nos compramos más grandes o más pequeños, que son los que van haciendo. O las uñas, a veces en vez de cortes, de limarlas, los pacientes diabéticos tienen que limarlas, no hay que cortarlas, ¿vale? Porque cortarlas podemos hacer una herida. Al limar, no. Y eso muchas veces los pacientes no lo hacen. Me lo ha hecho mi callista. Mi callista es lo mejor, es la hija, que es la que le ha cortado siempre las uñas, que lo hace con todo el cariño y todo el amor del mundo. Eso no lo voy a negar nunca, ¿vale? Pero no hay que cortarlas, hay que limarlas. Recomendamos que sacuda un podólogo cada ciertos meses para evitar las callosidades, para limar o cortar las uñas por un especialista en eso, para no dañar, sobre todo con tijeras punta roma redonditas para que no pueda lesionar ni clavarse en ningún sitio. Una forma fácil de comprobar si hay alguna alteración de la sensibilidad, por ejemplo, es con el diapasolo de la vibración o, por ejemplo, alternando frío y calor, a ver si la persona es capaz de detectar esos cambios de temperatura. Autocuidados del pie, es algo que se debería hacer a diario, no solamente el, por ejemplo, ponerse crema o lavarse las manos a diario, sino después de la ducha, el comprobar los pies, ver que no hay ningún tipo de lesión, no hay hongos, por ejemplo, visualizar las uñas, adecuar el zapato, que sea cómodo, que no haya ninguna costura, que no pueda producir o pueda dañar cualquier parte del pie. Entonces son cosas a valorar, por ejemplo, también el tema de los calcetines, que hay gente que lleva calcetines un poquito más prietos o no, deberían de ser cómodos, que no corten la circulación. Lo de las uñas, que ya lo hemos dicho, el mantenerlos bien hidratados para que no hayan fisuras ni haya, al final, cualquier lesión cutánea y sobre todo dejar de fumar, que es un factor predisponente a muchos riesgos. Como conclusiones para prevenir y controlar estos problemas, reconocimientos médicos periódicos, por lo menos una analítica al año, por ejemplo, realizar algún electro también de forma anual o cada dos años, según el caso, realizar revisión diaria en casa de los pies, alguna otra prueba como el índice tobillo-brazo, por ejemplo, vigilar el peso para evitar el sobrepeso, la obesidad. Y siempre, siempre incidir en que hay que dejar de fumar. Los hábitos de vida saludables, al final, son los que tienen mayor peso en el control y prevención de complicaciones en ciertas enfermedades. No es solo la medicación que puedas tomar o, bueno, es alimentación primero, hacer ejercicio también y luego la medicación es algo que está como extra, que no tiene que ser la solución al final. Efectivamente, o sea, la solución primero nosotros y después llega la medicina, pero si nosotros nos cortamos bien, probablemente no necesitemos tomar medicaciones. Para ello, llevar una alimentación cardiosaludable, disminuir el consumo de grasas, por ejemplo, evitar el consumo excesivo de sal, evitar el alcohol, que también es algo que ayuda a que se descontrole tanto la tensión como el azúcar, por ejemplo. No automedicarse, que muchas veces, no, me tomo la pastilla de mi marido porque no me quedaba y me tomo la de mi marido porque, porque como a mí me va bien, no, a lo mejor a ti te va bien esa, pero a lo mejor a tu marido le va bien la otra. Entonces, cuando hay alguna duda de medicaciones, hay que venir y preguntar. Por un paracetamol no hace falta porque, salvo que seas alérgico, sabes que no lo puedes tomar, pero un paracetamol puedes tomarlo sin tener que preguntar al médico. ¿Como trucos de cocina para evitar recurrir a la sal, por ejemplo? Pues a lo mejor sería utilizar alguna especia, limón, cocinar con algo de ajo para que dé sabor y al final las comidas no sean aburridas, como entendemos. Vinagre, limón, ajo... Las especias. Y luego eso, muchas veces dicen, no, yo no como, yo por la noche me hago una gatita de tal. Bueno, pues de vez en cuando no hay ningún problema, pero que no sea lo habitual, el abrir conservas, cosas precocinadas, porque todo eso lleva muchos carbohidratos, muchas grasas saturadas y no debemos de... Es algo que no podemos controlar porque viene ya salado, viene ya con muchos edulcorantes, por ejemplo, para que tengan buen sabor y demás y no siempre nos están ayudando al final. Evitar carnes saladas, ahumados, embutidos, incidir un poco en eso. Sí, o sea, se puede comer todo, pero siempre con cierta medida, lo que no hay que hacer es pasarse. Por ejemplo, hay mucha gente que para el cocido, pues echan caldos de estos de nor, que no tenemos nada en contra de nor, pero sí que es cierto que con lo que nosotros ponemos, las verduras, la carne y demás, es suficiente como para que le dé sabor y todo lo demás lleva muchos conservantes que lo que hacen es hacernos daño. Y luego mucha gente nos pide medicaciones efervescentes. Bueno, pues los efervescentes tienen su parte buena, que es cierto que activan, o sea, actúan un poquito antes, pero no hay que tomarlo de manera continuada, porque los efervescentes también tienen sus componentes para hacerlo efervescente y también ayudan a que se acumule más líquidos en las piernas, por ejemplo. Entonces, siempre que podamos pastilla, mejor pastilla. Y más en esta zona, en el Mediterráneo, que tenemos variedad de frutas, de verduras, hay un montón de formas de cocinarlas, un montón de formas de mezclar varios alimentos de ese tipo, entonces, el evitar recurrir a los precocinados. Sobre todo, bueno, el ejercicio es uno de los pilares fundamentales para ayudar a controlar todo. Hay que hacer eso, al menos 30 minutos, andando, si quieren montar en bicicleta, ahora muchos de nosotros tenemos ya los relojes estos, que son relojes inteligentes, y podemos controlar los pasos, ¿vale? Se aconseja entre 8.000 y 10.000 pasos. Y eso es fácil de verlo, porque tú te lo empones y hay una alerta, ¿has llegado o no has llegado? Y se puede llegar fácilmente dejando el coche en la otra esquina e ir caminando al sitio. O en vez de subir por el ascensor, subir por las escaleras. Muchas veces vemos que suben pacientes aquí a la primera planta, primera planta, con el ascensor. Pues hay gente que necesita el ascensor, para eso está, pero hay gente joven que ves ahí y dices, hombre, el ascensor, no, deberías de caminar, subir las escaleras, que no pasa nada. No es solamente a lo mejor el, nena, que yo es que hago recados y para mí es suficiente. No, hay que ser consciente y hay que ponerse a lo mejor los deportivos y decir, voy a hacer media hora o 15 minutos. No importa tanto que hagas 30 minutos, sino que seas un poco constante en la realización del ejercicio. Y hasta aquí nuestra presentación. Vamos a hacer una prueba del monofilamento. Con el monofilamento lo que haremos será presionar de forma un poco suave ciertos puntos de la planta del pie. Y esperamos a que la persona nos diga si siente o no siente esa pulsación que vamos a hacer. ¿Lo notarías ahí, Jesús? Y ahí, por ejemplo. También. Teóricamente hay ocho puntos donde habría que marcar. En la parte de la planta del pie y en la parte anterior también. En este caso no habría ninguna alteración muy leve. Vamos a pasar a hacer ahora un índice tobillo-brazo. Y empezamos. Nos quedamos con la tensión arterial sistólica. Anotaremos la de los dos brazos y nos quedamos con la del brazo mayor. ¡Vamos por favor! ¡Genial! como particularidad para hacerlo en las piernas palpamos primero los pulsos porque ahí es donde vamos a poner el doble que es lo que nos va a ayudar al final a sacar la sistólica para ello necesitaremos el gel conductor en los pies nos quedamos también con la tensión arterial sistólica y las anotaremos para luego hacer la ecuación y sacar los valores ¿quieres que suelte? bueno bien decir que es una técnica que no podemos tener el manguito apretado mucho rato porque al final estamos dificultando el paso de sangre gracias 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 por ver el video.